Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos al capítulo 84 de La Pulidora. Un capítulo muy especial. Hoy tenemos un invitado. Tenía muchas ganas de que viniera a hablar de parquet. Su invitado es muy conocido en el gremio, en el sector, pero también es muy alabado y muy valorado en Google por sus clientes. En sus reseñas tiene una media de 4,9. La verdad es que es increíble. Pero también es un profesional que ha sabido documentar todo su trabajo. Y si en Google buscamos cualquier tipo de parquet, seguramente que salga una foto de Jaume. Buenas noches, Jaume. Jaume. Hola, buenas noches a todos. Preséntate. Bueno. Preséntate y digaos quién eres. Bueno, soy Jaume Aserra. Vivo en Barcelona. Me dedico a la instalación y restauración de todo tipo de parquet. También pavimentos laminados. Y estás en Barcelona, ¿no? Tienes allí una tienda. Estoy en Barcelona capital. Hace un año que monté una tienda. Yo llevo en el gremio unos 32 años. Pero llegó un momento de que necesitaba una tienda física, que es lo que me pidían los clientes. Ajá. Un sitio donde ver las muestras. Un cliente que fuera a un sitio físico. A un sitio físico, sí. Porque normalmente yo iba al piso y a lo mejor tenía que hacer una visita. O tenía que hacer tres o cuatro visitas y ahora me ha ahorrado el hacer esas visitas. Bueno, es algo que el cliente demanda, ¿no? Un sitio físico. Tú ahora mismo tienes ya ese local y tus muestrarios y todo lo que necesita ver el cliente, ¿verdad? Sí, es la verdad. Yo empecé todo por internet, por la crisis del 2008. En la crisis del 2008 yo trabajaba autónomo para terceras empresas. Ajá. ¿Vale? Lo que empezamos todos. Cuando empezamos de autónomo, todos nos vamos para diferentes empresas. ¿Qué pasa? Que llegó la crisis del 2008, te quedas, aquello que las empresas tienen menos faena y la que tienen es para ellos. Pues, pues bueno, decidí mirar el internet y empezar a colgar trabajos míos, fotos, apuntarme en todas las plataformas que había para contratar y ahí fui poco a poco empezando. También tengo que decir que cuando empecé en el 2008, los resultados los empecé a ver en el 2011, 2012. No sé, aquello que dice, cuelgo hoy cuatro fotos y ya me entra todo el trabajo. No, es algo que lleva su tiempo poco a poco. Es algo que lleva su tiempo. Me hice mi canal de YouTube, hice un blog y empecé a escribir y bueno, y a colgar trabajos, a enseñar lo que yo sé hacer. No, la verdad que el tema de la documentación, de la fotografía, impresionante de llamar. O sea, buscas cualquier fotografía en internet y posiblemente de las diez primeras, cuatro sean tuyas. Sobre todo si buscas algo especial, parque de dama, instalación de espiga, gran formato. Sí, me he concentrado, sobre todo he colgado, de pavimento en la mina os cuelgo poco, pero he concentrado todo lo que quería en restauraciones y madera. Y es aquello que dices, bueno, lo que sabes hacer, enséñalo y te vendrá la gente. Y al final es el resultado que he tenido. No, pero ha sido lento, no ha sido rápido. Lento, sí, sí, esto es lento. Esto es lento. Nunca he pagado por publicidad ni nada en internet. Todo ha sido aquello poco a poco, colgando, se ha ido posicionando solo poco a poco y ya está. El pagar a veces no funciona, no siempre va del todo. Si lo haces todo más normalizado, ¿sabes? Que por sí solo eso también funciona. Claro, eso funciona, pero necesita un recorrido que es un poco largo, pero es mejor que el pagar, porque el pagar al final sale es un momento y ya está. Sí, 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 eso es cierto. Y Jaume, ¿cómo empezaste en esto? ¿Quién te enseñó el oficio? Tus raíces. ¿Quién fue el que te enseñó cómo? Porque claro, tú vienes de hace 30 años que no, bueno, ni ahora. Hay ningún sitio que te enseñen. No, no, yo llevo en esto 32 años. Yo te digo la verdad, yo vine de la mili, el parqué no lo conocía, ni papá. No sabía nada de lo que era el parqué, la madera, nada, nada. Y tenía unos amigos que, bueno, unos vecinos que se dedicaban a eso. Y bueno, como no tenía trabajo, pues me fui con él a aprender. Y me enseñó a que yo empecé, debo de decir que en esa época normalmente las empresas no te enseñaban todo el abanico del parqué. A lo mejor uno se dedicaba a colocar laminado, no, laminado todavía no existía, a colocar zócalo, otro a colocar tablilla, otro a pulir. Oye, no había una empresa que un tío te lo hiciera todo. Y donde yo entré, la verdad, era la empresa que se llama Juan León, ahora se ha jubilado, ¿vale? La empresa era Unipark y estaba en Pedralbes. Y él me enseñó todo el oficio, desde colocar una tablilla, colocar el zócalo, a pulir, a restaurar. Y el abanico abierto, ¿vale? Porque yo veía que cuando trabajamos con otros, aquellos de la profesión, yo veía que digo, hostia, este tío solo se dedica a poner zócalo. Y otro solo a tablillas y después otro a pulir. Y yo decía, joder, mi jefe me está enseñando todo. Por eso me pude abrir y, bueno, y tirar para adelante. O sea, no te viene por familiar. Por familiar, no, no, nada, nada, nada. Yo aprendí de cero. No sabía nada de lo que era la madera ni el parquet, nada. Lo desconocía totalmente. Y empezaste, supongo, como siempre, barriendo la obra. Barriendo, sí, sí. Cuando empiezas, empiezas a barrer. Y poco a poco te van enseñando un poquito, otro poquito. Ahí está, empiezas a barrer, a subir material, a hacer de machaca. Y poco a poco te van dejando coger un poco las máquinas y ya está. Pero se tarda. En aquellos tiempos tardabas un poco en aprender. No es como ahora, que ahora te cogen y ya te toman la máquina y empiezas. El tercer día ya intentas que el ayudante haga más porque... Ah, sí, sí, sí. También era más difícil antes, ¿eh? Era más... Sí, bueno, sí, no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. Yo, claro, yo tengo mis trabajadores y si le hablas de emplastecer un suelo con yeso, ocre y cola blanca, te echan las manos, te dicen que no lo hacen. ¿Qué estás diciendo, no? Sí, sí, sí. Hacer los rincones a mano, ¿qué dices? Hay una máquina que los hace, ¿para qué los voy a hacer? Claro, nosotros hemos aprendido con el rascayú, con el formón y a mano. Y la lija ahí dándole. O rebajar los marcos a serrucho y esas cosas. A serrucho. Sí, sí, sí. Las máquinas lo facilitan, pero claro, venimos de atrás. Venimos de atrás. Los que venimos de atrás sabemos lo que ha costado. Sí, sí. Y bueno, Jaume, ¿cuáles son tus tipos de madera que más te gustan? ¿Qué es la madera, el tipo, el formato que más te gusta trabajar? A ver, a mí me gustan todos, ¿eh? Ya te digo, desde el lamparqué, parqué industrial, multicapa, tarima, todos me gustan. Todos, sinceramente. No me voy a ninguno en especial. Lo único que sí que es, por ejemplo, los multicapas, intento comprar el material en crudo. Y los acabo a la cara. Ah, qué chulo. Le doy eso al cliente, que si normalmente el roble es el más fácil de teñir o de aplicar un aceite. Pues eso, claro, eso es lo que le doy yo al cliente. Que pueda elegir el color de su suelo a la cara. Se lo personalizas totalmente. Sí, totalmente. Y bueno, hay una madera en la cual eres especialista, ¿no? El poner el listón por listón. El industrial listón por listón. Eso es un trabajazo, tío. Bueno, pues eso fue... Increíble. Empezó hace 7 o 8 años con un cliente canadiense, que lo tenía allí en Canadá y lo quería aquí. Me lo comentó, nunca lo había hecho. Dije, bueno, pues vamos a probar. No sabía ni qué cobrarle al hombre. Pero bueno, nos echemos ahí, empecemos. Hice el trabajo, me gustó. Hice un vídeo y unas fotos. Los colgué en internet y a partir de ahí, te puedo decir que cada año hago de dos a tres pisos. Para quien, bueno, quien no lo sepa, es coger un parquet industrial que viene la tablilla puesta de canto en la parte más estrecha de un centímetro por dos y medio. Entonces tú lo que haces es, la separas tabla a tabla y lo pones como si fuera un lamparquet, una tablilla instalada. Un lamparquet, ahí efectivamente. Claro, estamos hablando de poner un centímetro a un centímetro, pues que un piso de cien cuenta, de sesenta, de cien, de ciento veinte metros. ¿Cuenta veinte metros? Sí, sí, sí. Ahora tenemos uno que son unos doscientos metros. O sea, el tiempo es... O sea, ahí no puedes... Cuenta tiempo. Cuenta que... No, cuenta que más o menos el tiempo que se instala son unos quince metros al día como mucho. Madre mía. Cuando en una tablilla normal te puedes llegar a meter treinta. Treinta y cuarenta. Pero bueno, oye, hay clientes que quieren eso, pues lo pagan y lo hacen. Pues bueno, pues lo hacemos. Eso es algo también muy diferente que ya te digo, yo no lo había visto nunca hasta que no empecé a ver las fotos y digo, pero ¿qué hace este hombre? Eso es increíble. Sí, pues sí, sí, es una cosa que hemos ido haciendo y hacemos, ya te digo, dos o tres pisos al año. Muy bien, muy bien. Y luego, aparte también, no te cierras, como has dicho, a poner laminados o nuevos tipos de tesoros, ¿no? No, 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 no me cierro. No, no, no me cierro. Cerrar un poco una posible venta porque tiene su público, tiene su clientela, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. El problema que hay hoy en día, no sé si me voy a extender mucho, el problema que he visto, al estar yo en las redes, lo bueno que al estar en las redes y al colocar mucho la madera, a mí me vienen los clientes que van a las tiendas, tiendas, vamos a llamarlas, bueno, un poco así en tiendas de parque, pero no lo son. Y cuando preguntan por un tipo de madera para colocar o restaurar una madera, le dicen que no. Claro. Claro, y hay clientes que dicen, pero si yo he pagado por esta madera, ya resulta que no se puede restaurar y se extrañan. Y es cuando busca en internet y me encuentra. Claro. Porque mis clientes ahora mismo es el boca a boca y el internet. Y claro, esas tiendas que hablamos, pues son tiendas que no, no, no lo pulan, esto hay que quitarlo, hay que poner un laminado encima y eso a veces sí que es la solución y otras veces no es la solución. Claro, a ver, si yo voy a un piso y veo que no se puede pulir porque ya no tiene madera o veo que no se puede recuperar, le digo, o póngase una madera o póngase un laminado. Claro. Pero he visto yo pisos, bueno, he ido a pisos que lo querían arrancar madera y me han llamado porque me han dicho, es que todos los que he ido me han dicho lo mismo y le he encontrado a usted en internet y digo, pues se puede recuperar. Claro, necesita una estructura, ¿no? El cliente pues se tiene que ir unos días o… Sí, se tiene que ir unos días, sí, claro, porque a ellos, al cliente siempre le meten el miedo, el olor, que eso huele, que se tira a meses, porque hoy en día tenemos los barnices al agua de proletano que ya no huelen y después el polvo que se hace, le meten ese miedo por todos lados. Claro. Cuando intentan convencerle de que se vayan al laminado. Yo pienso que la primera opción siempre sería intentar salvar esa madera, ¿no? Es tu filosofía, primero intentaremos salvar la madera dándole, aprovechando estas nuevas tecnologías que hemos hablado antes de tintes y de aceites, e incluso puedes cambiar de suelo sin cambiar, cambiar el color o el tono o un blanqueado y si no hay más remedio, pues bueno, ya miramos otro sistema, ¿no? Me parece… Sí, sí, no, no, yo siempre doy esa opción, a veces me dicen, no, es que yo quiero otro tono, otro color, digo, bueno, pues yo solo doy el tono, hacemos unas pruebas y buscamos el color que a usted le guste más, no hay problema. Esto ha cambiado también, ¿eh, Jaume? Antiguamente los teñidos y las historias de Nogalina podías subir el color, dar un blanco, dar un gris, era una locura. Y empezábamos aquella muñeca con los trapos en el suelo, con la brocha. Sí, 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 pasando el… Después con la escoba empecé yo y después acabé con la mopa, sí, sí, y haciendo los colores ahí que te podías tirar toda una tarde para que el cliente eligiera el tono a la carta. Sí, sí, eso ha sido un paso adelante hacia acabados que antes eran imposibles, imposibles. Sí, sí, eran acabados que, bueno, ahora el aceite también hace mucho, también ayuda mucho el aceite porque puedes dar aceite y barnizas encima, vas un poco ahí que es más fácil, bueno, entre comillas. Sí. Que no hay nada fácil. No, no, todo tiene su trabajo y su truquillo. Y luego lo que es el tema de maquinaria y todo este tema, ¿qué utilizas? ¿Qué máquina, marca, tipos, qué tenéis? A ver, yo tengo el Hummel, yo para pulir, para restaurar, utilizo la Hummel. Tengo cuatro, bueno, tengo una estropeada y, bueno, tengo dos que funcionan 100%, ¿vale? Y hace poco, como lo que te comento antes, que mi primer jefe se jubiló y recuperé la máquina con la que aprendí. ¡Ostras! Sí, funciona, pero la quiero restaurar, ¿vale? No sé si la voy a usar o la voy a poner en la tienda como tenerla puesta ahí. ¡Qué guay! Pero la quiero restaurar. ¡Qué guay! Era la primera máquina que empecé y me lo comentó. Dice, mira, yo me voy a jubilar, no sé qué hacer. Y digo, venga, se la compré aquello, me la dejó bien de precio, se la compré y la tengo ahora para restaurar. Yo conozco a uno que tiene una joya en el Prat, puesta en el aparador. En el aparador. Sí, sí. Sí, sí. Pues yo aprendí con esa máquina y me he quedado con esa. Está la joya, tenemos toda la de Deva, también tiene, la de Bona, pero me acostumbré a esa y ya no he salido de esa máquina. También es. Después tengo maquinaria en mano Makita, tengo Festool, también, la mesa grande. Son las marcas que más o menos con las que trabajo. El paso a las planetarias, ¿todavía no lo has dado? ¿No trabajas con planetarias? Sí, sí trabajo para dar aceite. El aceite, claro. Sí, trabajo para dar aceite y después para dar algún acabado también de fino. O le pongo los cepillos para sacarle la veta. Pero tú eres de la vieja escuela, de pulidora de banda y trabajarla. Sí, sí, sí. Yo las planetarias las utilizo para afinar después. Aquí yo darle un... Bueno, afinar y ya está. Y después si tengo que dar aceite, también, para darle aceite. O cera. También hemos dado algún suelo con cera. Que antes era líquida. Sí, sí. Y luego también el tema de las marcas se ha mejorado mucho, Jaime. El tema de fabricantes. Antes teníamos el urea, pulveretano... Sí, sí. En productos sí, claro. A ver, yo siempre digo lo mismo. En su momento el urea hacía su trabajo como el barniz de pulveretano. Pero hoy en día considero que no es necesario dar esos productos, para nada. Yo por mí los tendrían que prohibir ya. Pero bueno, porque hoy en día tenemos el barniz del agua de pulveretano o el aceite mismo, que son menos tóxicos. Hoy precisamente yo hablaba con un pulidor de Zamora, que le estaba hablando de la plataforma Infoparque y tal, y me decía que él ya se había pasado al agua. Totalmente. Que tardaba más, que tenía que trabajar más la madera. Sí, hay que trabajar mucho más. Pero que en su zona todavía estaban con el urea. Que claro, daban precios más competitivos en menos tiempo. En menos tiempo. Ese es el problema que hay aquí también. Bueno, en Cataluña se da un poco urea ya. Aquí ya no se da tanto, pero se da todavía algún pulveretano, pero muy poco. Pero ese problema también lo teníamos aquí. Y nada, pues sí, el tema del pulveretano. Yo pasé de urea, llegué a usar urea en mis tiempos. Era increíble, en mis tiempos de aprendiz. Luego tenía muy por la mano el pulveretano. O sea, tenía que hacía lo que quería con el pulveretano. Hasta que un día me cansé y dije, se acabó. Al agua. Al agua. No, yo el urea, me acuerdo que lo di una vez con mi jefe, que yo todavía estaba... Y acabemos los dos hechos polvo, dijo mi jefe. Yo nunca más. Pero lo dio por los precios también. Aquello, claro, el urea siempre es mucho más barato que el pulveretano. Y el pulveretano sí, que he hecho muchos kilómetros con el pulveretano. Pero cuando pasé al agua, me costó un poco. Quise probar al agua. Los clientes no quedaban contentos. Los fabricantes también, te digo la verdad, no es lo mismo hacer la prueba en fábrica que hacerla en un piso. No me terminaban de convencer, porque yo mis clientes siempre se me quejaban. ¿Y qué hice? ¿Qué hacía un mixto? Daba un fondo de pulveretano, que puedes dejar las ventanas abiertas, la presión abajada, el olor se va, y daba el acabado al agua. Durante un tiempo estuve así. Y después estuve haciendo pruebas de dar solo con barniz al agua. Bueno, lo que me pedía el fabricante lo hacía, pero no me convencía, no me quedaban bien. Y al final, yo por ejemplo, yo no doy fondo. No doy fondo. No doy fondo al agua, no doy fondo. No uso fondo. Doy tres manos. Y fuera. Ellos siempre, y fuera. Tres de acabado y fuera. Ellos siempre te dicen que doy fondo y una de acabado, que son dos manos, pero dos manos para mí no me gustan. Sinceramente, yo doy tres y todo de acabado. Bueno, yo hacía lo del pulveretano también. Yo hacía una o dos de pulveretano y acababa el agua, hasta que me encontré en un piso que estábamos en la calle bajo cero. Y al dar el agua se empezó a abrir aquello porque no había secado bien el pulveretano. Se empezó a abrir aquello tremendo. No, no, y cuando se te abre eso ya te pones de mala hostia, estás solo a última hora de la tarde. Bueno, nos ha pasado, bueno, ya lo sabes tú, estar trabajando hasta las ocho de la noche y empiezas a tener un problema y no sabes ni por dónde salir. Y te vas a dormir sin dormir toda la noche. Sí, te llevas el problema a la cama. Sí, sí, el problema te lo llevas a casa y te tiras toda la noche sin dormir dando vueltas. Sí, sí, pero a la mañana siguiente lo has solucionado. Te levantas y tú ya lo has solucionado. Sí, pero no nos acostumbramos porque sabemos que al final lo puedes solucionar y si no hay solución lo vuelves a hacer, pero lo pasas muy mal. Sí, sí. El tema del agua yo también empecé luego a dar tres manos y lo que estoy usando mucho ahora es el tema del invisible. Del invisible. Lo piden y ese sí que es a dos manos. Alguna vez he tenido que dar tres, pero con dos queda muy bien, queda muy natural. Y, ostras, sí, es increíble que le digas al cliente, mira, es que parece que no tiene barniz. Y flipan. Sí, sí, sí. Del invisible lo utilizo muy poco, te digo la verdad, me lo piden muy poco. Pues yo lo he puesto últimamente bastante. Y he tenido la oportunidad de probar varios. He probado que haré vídeos para el canal de Chimiver, he probado también el de Palma en el otro día. Y la verdad es que, ostras, han cambiado mucho los barnices al agua. Sí, sí, sí. No, no, han cambiado y que los puedes trabajar. Lo que pasa es que es eso, que cuando te acostumbras a una marca también te cuesta cambiar, ¿eh? Sí. Tiene su cosilla, ¿eh? Tiene su... Sí. Ya te digo, yo utilizo Deva y me cuesta cambiar y los otros no es que sean peor ni nada. Son igual de buenos. Sí, sí. Pero cuando ya le pillas el truquillo a uno, que sabes que lo estás abanicando, que cómo le das y que te puedes mover para donde quieras, sabes cómo te va a quedar. Pero cuando cambias, te cuesta. A mí me cuesta mucho cambiar. Bueno, ya sabes qué barniz, qué tienes que hacer en cada caso. Ya sabes cómo va a reaccionar el barniz. Ya sabes qué tienes que dar el cepillo en un sentido. Lo que puedes hacer, lo que no. Y, bueno, como es tu caso. ¿Para qué voy a cambiar? Sí, este ya lo conozco. Claro. Y si me funciona bien, mientras que me funcione, ¿para qué cambiar? Sí, sí. La verdad es que sí. Muy bien, tío. Si se corta, hacemos eso, ¿vale? Sí. Me pone que quedan cuatro minutos. Y, bueno, ¿qué consejo darías a la gente que está un poquito empezando en esto de la restauración y de la instalación y todo esto? ¿Qué consejo le darías? Porque hay gente que empieza poca, ¿no? Sí. Porque está la cosa que... No, a ver, está el que empieza rápido, que como hay mucha faena, hace de todo, pero que no sabe nada. Sí. Que después tienes que ir a repasar los trabajos de otros. Ese es otro tema que tengo pendiente hablar de las casas de los horrores. Vale. Y el que empieza, yo siempre digo que poco a poco. Pues yo todos los trabajadores que he tenido han empezado muy poco a poco. No sé aquello de decir al tercer día tengo en la máquina, no. Los he tenido aquello a largo plazo. Y siempre después me lo han agradecido. Claro. Sí, sí, poco a poco. Mirando primero. Primero mirando, preguntando. Claro. ¿Sabes? Y no pensar que porque ya has lijado, has hecho un piso o has hecho tres pisos, ya sabes. Porque yo llevo, es lo que te he dicho antes, llevo 32 años y yo cada día aprendo. Esa es la clave. Yo cada día aprendo. Te sacan los fabricantes cosas nuevas, hablas con otros profesionales, que hoy en día con las redes te permite hablar con otros profesionales y aprendes. Aprendes porque tú crees que lo haces bien, pero dices, lo haces bien, pero dices, hostia, mira, aquí lo haces de aquella manera y a lo mejor si le pillo solo una parte, no hace falta que lo copie, sino esto es lo que me interesa, a lo mejor ahorro tiempo y me quedo ahora bien mejor o igual. Sí. Yo pienso que tienes que ser, primero, y estarás de acuerdo conmigo, es muy importante a quién te arrimas, a la persona, al profesional que te quiera enseñártelo. Porque también a veces te acercas a alguien que no quiere enseñártelo, pues porque estás en una empresa y hay tres y dices, hostia, si le enseño a este me quita el trabajo. Eso ha pasado. Si el profesional, la persona quiere enseñar a ese chaval, a esa persona que empieza y este quiere aprender, el ir poco a poco y el enseñarle tú todos los trucos y el querer aprenderlos. Claro. Eso es claro. Tú cuentas que normalmente un trabajador se te tiene que quedar como mismo ocho o nueve años, porque el primer año, el primer año, año y medio está aprendiendo. Yo los tengo un año, año y medio aprendiendo. Te cuesta el dinero. Te cuesta el dinero, claro, que se te vaya al segundo o al tercero y dices, joder, te duele. Pero yo normalmente los que he tenido se han ido los siete o ocho años, has invertido, pues te han dado el beneficio y bueno, todos lo hemos hecho, no hemos ido. Sí, 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 pero luego está el que llega, lleva tres o cuatro meses, ya se cree que es el tuyedor del año y... Yo te digo que muchas veces me llamo mucha gente para que yo, oye, necesito trabajo, tienes, y digo, ¿qué sabes? Nada, yo he estado laminado, me he estado tantos metros al día y le digo, bueno, nosotros pulimos también mucho. Ah, no, eso ya no se hace. Claro. Digo, para eso no sabes. Vale. Vale, si tienes que entrar, entras como aprendiz, no entras como profesional ya, porque claro, si no sabes pulir, claro, nuestro 80% de trabajo son pulidos e instalaciones nuevas de madera. Eso te lo iba a preguntar también, ¿qué es lo que más trabajáis? Sí, instalaciones de madera y pulidos. Hacemos primero pulidos, después madera y laminados, pero muy pocos. Los pavientos laminados colocamos muy pocos al año, sinceramente. Y multicapas, supongo que en colados y lo que hicieras, ¿no? En colados, sí, sí, sí. Con las tablillas, ahora hemos colocado también un damero, ahora tenemos que colocar un par de multicapas en punta de Hungría. ¿Y tarima exterior también haces? Hacemos, pero te digo la verdad, las evito, porque resulta que cuando tenemos que hacer, mira, ahora, bueno, mañana tenemos que ir a dar una mano de mantenimiento a una tarima exterior y mañana llueve. Y ya no tienes liada. Claro, ya no sabes cuándo vas a poder ir, porque también hacemos mantenimientos en tarimas exteriores, aquello de, bueno, una vez al año, una vez al año o lo que sea, ¿no? Dos veces al año. Tenemos tres o cuatro comunidades de vecinos y un par de pisos particulares. Pero cuando tenemos que ir a instalar, me rompe porque, claro, yo voy con fechas de un mes, cosas así, ¿no? Dos meses a vista. Sí. Claro, yo dentro de dos meses no sé si va a llover o no. Claro. Y resulta que cuando voy a colocar una tarima exterior, llueve. Lleve. Y te rompe, ya te rompe por todos lados. Y en verano te tostas. Claro, y en verano te tostas. En verano es también. Y hay gente que está especializada, ¿eh? Hay gente que lo... Sí, sí, sí. No, no, no. Conozco yo a varios que se dedican a poner también... Y yo flipo porque ponen una cantidad de metros. A ver, yo siempre lo digo. Yo no me puedo comparar uno que se dedique... Lo que hemos dicho al principio, que cuando yo empecé con mi jefe, cuando yo veía a aquella gente que solo un tío se dedicaba a colocar zócalo, otro a tablillas, decía... Joder, macho, sí que metes metros. Yo no llego a tanto. Pero claro, yo tengo un abanico. Un día o estoy colocando zócalo, otro día estoy colocando tablillas, otro día estoy puliendo. Pero claro, no estoy cada día como aquellos, como uno que estaba todo el día poniendo zócalo en todos los pisos. Sí, sí. Yo me acuerdo de ver gente... No, no, yo me pongo 100 metros en un día o 150. Yo no llego a eso ni queriendo. También te digo la verdad que yo trabajo mucho a particular, no a obra. Obra nada. Sí, yo obra tampoco. No las quiero. No, no, a mí ya me dejaron enganchado en el 2008 y nunca más. Yo las enganchadas también han sido de obra. Obras y no muy grandes. Es complicado, ¿eh? No, no, es muy complicado, muy complicado. Porque te dejan una enganchada de esas buenas y ya te digo yo que tengo una que todavía la estoy pagando. Imagínate. Sí, sí. Era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cuál era tu cliente tipo? Mi cliente tipo es el particular. Pero por varios motivos. Bueno, por el motivo más importante es que tú hablas con él. Y tú le explicas lo que tiene y lo que se le puede hacer en su casa. Porque constructoras, ahora me van a pegar como arquitectos, decoradores, ellos cuentan lo suyo, pero tú llegas y dices, eh, que esto no se puede hacer. No, no. Y te dicen, hay que hacerlo porque yo he quedado así. Pero a ver, ¿qué le vas a hacer si no se puede? Eso supongo te habrá pasado. El papel todo lo soporta, sí. Me ha pasado con suelos, yo también monto puertas y cocinas y me ha pasado con todo. Claro. Y después con el particular, tú le dices, viene, yo entro esta fecha, esto, lo que, vale. A veces me ha pasado a mí con constructores o con arquitectos. No, no. Ya el día que dijimos, el martes ya entra. Vale, llegas ahí el martes y dices, hostias, si la obra no está acabada. Ya, ya, pero tienes que entrar, que le dije al cliente que... Digo, ya, pero no se puede hacer nada. Tú lo que quieres es que se te han ido los paletas para otro lado y quieres que vea alguien ahí. Pero después vienen los problemas, que si han estropeado el suelo, que si... Y la culpa es del parquetista, luego. Ahí está. O cuando te juntan con pintores, lampistas y llegas tú... Lampistas, todo, todo. Esto... Claro, claro. Pero que necesitas todo el piso para ti. Hombre, claro, lo voy a pulir y lo voy a barnizar. Tiene que ser todo el piso para mí. Claro, hace poco, un pulido que teníamos que haber empezado en octubre, todavía no lo hemos empezado, en octubre del 2023, y estamos en el 2024, lo vamos a empezar la semana que viene, al final, me decía la mujer que le había dicho el paleta, que bueno, que yo empezara, que empezara por una habitación y ellos estaban en otra. Digo, a ver, que llevo una máquina que pesa 85 kilos, esa máquina necesita todo para trabajar. Claro. Que una habitación me la hago en un par de horas. Claro. Que yo no puedo ir a trabajar un par de horas. Sí, sí. Y siempre le digo lo mismo a los clientes, digo, yo cobro por metros cuadrados, no cobro por días. Que usted me dice que me paga por días, pues ningún problema, yo dejo la máquina aquí, que no puedo trabajar, me lo paga. Y ya está. Ahí ya es cuando te dicen, no, no, te puedes ir. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Eso es así. Yo he llegado a una obra hoy y teníamos que poner un laminado y habían hecho un... Donde iba la escalera que subía la planta de arriba, habían dejado el boquete y la escalera como 10 centímetros para abajo. Y le digo, ¿y aquí qué? ¿Para abajo? No, ¿aquí qué hacemos? Digo, hombre, para empezar, cortas la escalera y me tienes que poner el suelo. Pues has metido ahí cuatro centímetros de niveladora y ¿cuándo lo puedes montar? Digo, pues yo qué sé. Le he llevado un par de estufas, digo, pues esto a lo mejor el lunes se puede montar. Claro. Sí, que esa es otra cosa que no entienden. Cuando le dices que hay que echar un planche, el paleta te dice, no, mañana está seco, mañana puedes pisar. Pero no entienden que eso ya es una humedad. Y la tienes que ir soltando. Claro. Bueno, pues cuando estás así ya también la tienes, liada. Sí, sí. El tema, el particular es un poquito más maleable, más le explica a las cosas si las entiendes. Claro, si le explicas la verdad y si lo explicas todo lo entiendes al final. Sí, sí. Pero el constructor por las prisas, el arquitecto porque quiere acabar o porque, no lo sé, no quiero entrar en ese tema, te mete y no se puede hacer. Y yo ya he aprendido de que una retirada a tiempo es una gran victoria. Cuando éramos jóvenes lo hacíamos todo. Hoy en día ya y te pasará a ti lo mismo, que ya no, hay cosas que dices, no, esto no se puede hacer, nos vamos y ya vendremos. Sí, sí, sí. Dices, mira, para estar aquí peleándome con todos para poder trabajar me voy a casa y fuera. Y ya está. Y fuera, y fuera. Y lo de los decoradores es a veces tela, ¿eh? Te piden cada cosa que dices. A ver, te piden cosas que a veces son imposibles. de hacer de una forma o de otra o que vayas a hacer el trabajo ya y dices, pero bueno, la última casa que se han visto en Castellespel no había ventana. Ah, sí, un típico. Muy típico. Muy típico. Muy típico. Y si te cuento, en agosto hicimos un edificio, no voy a decir el nombre tampoco, en agosto, claro, tengo que decir que era un colegio para que se vean los tiempos y habían abierto los techos, ¿vale? Para poner ventanas. Sí. Pero no llegaron los cristales. Ah. Y tuve que poner el parque y llovió. Ala. Encima, que llovió muy poco, llovió. Bueno, la que se lió allí. Pero bueno, en ese momento yo lo tenía todo bien cogido y me libré. Pero sí, sí. Es complicado. Es complicado. Sí, van a la suya y ya está. Y luego, Jaume, ¿cómo ves el sector de aquí 10 años? ¿Cómo ves esto? Porque cada vez está peor. A ver, está pasando como en todos los gremios. No hay gente que quiera aprender. No hay gente que quiera aprender. Falta relevo. Falta relevo. Falta relevo. También pienso de que, no sé cómo decirlo, claro, son trabajos que ahora solo son duros porque no son de oficina y la juventud de hoy en día se entra en el ordenador jugando y si pueden ser youtubers, son youtubers. Si pueden ser... Pero que no se tengan que forzar mucho, sinceramente. Sí, sí, sí. Pero también te voy a decir una cosa, que el que se mantenga en el oficio, a ver, a mí me quedan 13 o 14 años para jubilarme, pero dentro de 15 o 20 años se ganarán muy bien la vida. Sí. Porque no habrá gente. Exacto. No va a desaparecer. Se ganarán muy bien la vida. Claro. Porque el oficio no va a desaparecer, es imposible. El oficio no desaparece, lo único que habrá, será aquello un poco más exquisito. Habrá clientes con dinero que quedarán pues aquello y tendrán que ir a los cuatro que lo hacen y le pagarán bien. Sí, sí. Porque al final un trabajo con oficio se gana muy bien la vida. En nuestro gremio el problema que tenemos fue, bueno, ya lo sabes, los pavimentos laminados, pues claro, como te lo coloca el pintor, te lo coloca todo, te rompe. Sí, sí, sí. Pero bueno, también hacen cada una que no veas. Sí, sí, no, no, yo ya te digo, yo antes sí que antes sí que los reparaba, pero ahora ya no voy. Hace poco me llamó un cliente y le dije, bueno, pero ¿cuándo le pusieron a usted este suelo? Dice, hace un mes. Digo, bueno, pues llame al chico que tiene una garantía al suelo, pero no, ya he discutido con él y bueno, que ya no me coge ni el teléfono. Digo, ya, pero claro, no entiendo el motivo. No sé, a ver, o fue por precio o porque una tienda profesional no creo que le haga eso. no, 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 o sea, es como todo, lo que yo digo es que un suelo mal puesto, aunque sea muy bueno, aunque sea un pergo, sea un quick escape, es una mierda. Ahora, un suelo, aunque no sea tan bueno, pero puesto por un profesional rebajando su marco, dejando su hidratación, como debe ser, no hay ningún problema. El problema no es el material, es el profesional. Claro, claro, y qué pasa, que la juventud hoy en día o la gente pues va muy rápido, va aquello a lo loco y no se mira ni las normativas ni nada. Que coge, le dicen que esto se pone así y ya está, y fuera. Sí, sí, y luego una de las preguntas que te quería hacer que era eso del medio ambiente era porque últimamente todo tiene que ser ecológico, todo, esas etiquetas, todo, ¿sabes? vamos hacia siempre más ecológico, más natural, todo certificado, incluso, bueno, a los pulidores y barnizadores, el tema de manipulación de barnices, que a ver nos lo están poniendo más difícil, ¿vale? Que sí que hay que ir hacia esa ecología y a ese... Sí, sostenible. Pero, claro, también están haciendo, no sé, poniéndonos difícil, al final, estás barnizando con poliuretano, aunque sea el agua, es poliuretano. Sí, es poliuretano, no deja de ser poliuretano, con menos cantidad, pero bueno, a ver, pero bueno, yo lo veo bien, a ver, siempre que puede haber algo que lo mejore, que se pueda, lo veo bien, pero claro, si vamos a lo sostenible, los laminados, entre comillas, yo cuando voy al Pumber, y voy a tirar laminado, lo tiran en el... En el Rebus. Que no vale para nada. Sí. En el Rebus. En el de 200 euros en la tonelada. Por eso, y cuando vas a tirar madera, se puede reciclar. Por eso, ahí la economía, la esto circular, sostenible, ahí en el laminado, no creo que exista mucho. Bueno. No sé si me voy a meter en un follón. A ver, teóricamente, el laminado también en su parte, es madera, en una parte. Sí. Lo que pasa es que tiene la capa plástica, ¿no? La capa súper social es más plástica. Claro, pero si la tiras en el Rebus es que no se puede reciclar. Según ellos, no. Claro. Y la madera, quieras o no, tú coges, la instalas, la pules, dentro de 15 o 20 años la vuelves a pulir, es que un poco follón ahí. Es que entramos en un... Y luego, Jaume, eres también presidente, que este era un tema que quería dar contigo, de la APP. De la APP, de la Asociación de Profesionales del Parque. Y bueno, explícanos un poco qué es la APP y... Bueno, a ver, la APP es una asociación que, bueno, que su objetivo es la colaboración entre profesionales y ayudarnos entre nosotros, ayudarnos y defender el gremio, ¿vale? Defender el gremio, defender la madera, también el laminado, pero la madera es la madera, el laminado es el laminado. Y separar las dos cosas. Pero todo se agrupa dentro de la asociación. Es una asociación de profesionales. Aquí no hay marcas, no hay fabricantes. No hay fabricantes, no, 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 no. Es una de las cosas que se puso los estatutos para evitar problemas luego. ¿Por qué? Porque si no tienes que, si el fabricante se enfada contigo porque esto no... A ver, es lo que te explico, la asociación nos ayudamos entre todos. Esto, a ver, ¿cómo te lo explicaría yo? Cuenta que la asociación es en toda la península, ¿vale? Bueno, en toda la península y en las islas. Vale. A ti te habrá pasado que son las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, tienes un problema y a quién llamas. Si llamas al comercial de siempre te dirás hoy, esto no ha pasado nunca, esto es muy raro, algo has hecho mal. Pero de esta forma evitas estos problemas. Entre nosotros nos ayudamos. Pides el consejo de otro profesional. Tenemos un canal que es un WhatsApp, bueno, por WhatsApp más bien nos comunicamos y si tenemos un problema lo exponemos ahí y siempre alguien te ayuda o te aconseja o entre todos decimos, pues bueno, ten cuidado porque yo lo he utilizado y mejor utilizo de esta forma o de la otra. O si necesitas un material, todo lo que veas que tienes un problema, ahí rápidamente se te resuelve porque en el momento que escribes algo, alguien te contesta. ¿Cuántos socios sois actualmente? Ahora mismo, si no me equivoco, somos unos 26. De toda España has dicho, ¿no? De toda España, de todas las áreas, de todas las comunidades y lo bueno que te aporta, te aporta, ¿por qué? Porque en cada sitio parece mentira pero se trabaja de una manera o de otra. Diferente, ¿verdad? De diferentes maneras se trabajan. Por eso es lo que te decía al principio, que vas pillando a aquel, te dice, mira, yo lo hago de esta manera, pues voy a coger este trocito, me interesa, no todo, pero cojo este trocito porque creo que me va a ir mejor a mí y la mente se te abre más. Y aprendes más, lo que hablábamos antes. Claro, es lo que hablábamos antes, aprendes más porque dices, mira cómo lo hacen allí o aquí. También es verdad que todos los productos no funcionan igual en cada comunidad, por el clima, por el tiempo, como lo queramos llamar, como lo queramos llamar. Y te dicen, hostia, pues aquí no funciona esto bien, pues hazlo de esta manera o hazlo de la otra. Muy bien. Y es eso, la asociación, pues bueno, la asociación tiene eso de que si tienes un problema, porque a mí me ha pasado a las ocho de la noche de si estoy barnizando y por qué se me abre, qué me está pasando aquí. Y es lo que hemos dicho antes, no duermes en toda la noche, estás aquello, lo comentas, te dices, no te preocupes que mañana esto no se te va a notar o si se te nota, tienes que coger, darle aquí, utilizar alguna forma que te aconseje a alguien que le ha pasado y resuelves el problema. Muy bien. ¿Cuántos años llevo? ¿Cuántos años lleváis en la reunión que hicimos? La asociación se hizo en el 2015, más o menos, 2015. Me acuerdo, fue con Vicente Carballo que ahora está jubilado, es el que, por lo que hemos hablado antes, por las redes aquello, pues nos conocíamos de aquello de, bueno, las redes de Facebook, todo, y Vicente me comentó, dice, oye, si hacemos un grupo de WhatsApp y comentamos y nos ayudamos y, oye, ¿por qué no? Y de ahí surgió. Y de ahí surgió y me acuerdo que, bueno, quedemos cuatro y quedemos en Sevilla, un domingo bajé a Sevilla, en avión bajé y subí por la noche y allí, pues, empezó a hablar, pum, 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 y se, y bueno, salió lo que ahora es la asociación, que quieras o no, pues, bueno, 26, somos 26, ¿vale? Sí que ha querido entrar más gente, pero es lo que hemos dicho antes, que intentamos que, es lo de la asociación y nos ayudamos y, bueno, a ver, es como una familia. Eso es lo que te iba a decir, yo cuando conocí, cuando conocí a todos los compañeros allí en la, en Cantabria, en la, en la reunión, me pareció eso, me pareció una familia, una familia de amigos de profesión y eso. Sí, sí, tiene eso, que somos amigos y encima, cuando hay un problema, pues, salemos todos a intentar resolverlo, porque tú ya lo sabes, que cuando estás solo, no sabes a quién pedir ayuda. Está muy bien, sí, sí. Una pregunta, Jaume, ¿quién te gustaría que invitáramos a la pulidora? ¿Quién tiene una historia que contar? Bueno, me lo voy a apuntar, ¿eh? Lo vas a apuntar. ¿A quién quieres meter en el marrón? Venga, vamos a meterle marrón, que hablo mucho con él y todo y lo conozco hace muchos años, a NAR, de Expertos en Parque. Ostras, pues lo tenía ya apuntado, ¿eh? Lo tenías apuntado. Sí. Él habla muy bien, ya te lo digo, él sabe expresarse, yo no. Quería hablar con él porque me parece que también hace un trabajo buenísimo, el blog. Sí, a ver, yo he aprendido mucho de él, yo cuando hice el blog me fijé también en él, ¿eh? El blog que tiene es potente, el foro que tenía, la ayuda, la gente le preguntaba y le pregunta y la verdad es que sí, pues sí, yo me copié un poco aquello bueno de él y hablé con él y sí, sí, con él y es cuando me metió lo de internet. Sí, sí. Aquello me aconsejó, me dice tienes que poner esto, a ver, el internet es un arma de doble filo, tú ya has visto que tengo buenos comentarios, sí, muy buenos, muy buenos, cuesta mucho subir, pero también es eso, yo por ejemplo voy a un piso y a veces el cliente te dice, Jaume, cuélgame esta foto, o Jaume, esto de aquí no me gusta y dices, a ver, eso está bien, pero bueno, vamos a arreglárselo, vamos a hacerlo como él quiere, ¿por qué? Porque si no te van a escribir mal, ¿me entiendes? Tienes que cambiar la mentalidad de decir, oye, yo voy al piso y también es verdad que lo que siembra es recoger luego. Sí, sí, sí. Estuve leyendo las críticas que te ponían y decían dos cosas, buen trabajador y la mayoría buena persona, buen asesoramiento, sincero y eso, eso vale mucho y eso la gente lo aprecia mucho, ¿eh? Claro, a ver, el llegar a un piso, porque yo a veces he llegado a un piso y te dicen, no, es que me han dicho que esto así, esto así, y digo, a ver, pero aquí podrás tener estos problemas, a ver, no te tengo que engañar, ¿me entiendes? Sí. Hoy, por ejemplo, he ido a ver una instalación de un punto a Hungría, de un arquitecto que tenía el material y me decía, no, para colocarlo ya, esto, y digo, no, hombre, esto, y he probado la humedad y tenía humedad, digo, a ver, tienes humedad, ¿qué quieres? ¿Que te lo pongas ahí y al particular también, igual, hay que informarle y explicarle todo, sinceramente, y no engañarlo, en ningún momento, porque al final te pilla, porque si hoy le dices, no, esto se hace así, y mañana le dices, no, se hace así, vas a tener un problema, vas a decir, oye, que ayer me dijiste una cosa y ahora me estás diciendo otra. O lo buscan en internet, o lo buscan en internet, aquello. Yo el blog mío, también te digo la verdad, el blog mío, si te fijas, está hecho con las preguntas que hacen los clientes. ¿Cómo restaurar un paro? Bueno, pero son preguntas que te hacen los clientes, yo he intentado escribirlas, cuando alguien busca, pues se encuentra eso. Sí, sí. Hace poquito cambiaste la página, también me estuviste enseñando. Sí, estoy en ello todavía, estoy en ello, estoy en ello con la nueva página, estoy con lo de la nueva página, pero ya sabes tú, que entre internet, están todo el día instalando, y después te metes en el ordenador. Me he liado también con una tienda online. Lo he visto, lo he visto también. Tengo una pequeñita tienda ahí, que bueno, que bueno, voy vendiendo cosas, voy poco a poco, sin prisa, y que se vaya posicionando sola. Sí, porque la antigua, ostras, era un blog de aquellos de hace 15 años. Sí, claro, estamos hablando de blogger, de blogger. Tenías, tenías el mejor contenido en la peor página. Sí, 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 todavía la página no está abierta, pero bueno, sí, sí, el mejor contenido en la peor página, te digo la verdad, sí, ahí tienes toda la razón del mundo. Pero claro, yo no soy informático, yo me lo he hecho yo. Sí, sí, no, no, ya es mucho, ya es mucho. Yo empecé, igual que tú, yo empecé, bueno, yo tenía un socio, y cuando me separé de ese socio, me puse por mi cuenta, y dije, voy a montar una página web, como si fuera una tienda. Tenía la tienda física, y monté la tienda. Y los comerciales, te hablo del año 95, no, más, año 98, 99, por ahí. Y los comerciales me decían, eso no funciona. La gente, quiere una tienda, no va a mirar internet. Digo, yo la voy a hacer. Y me lo hacía yo todo, me lo hacía yo todo. Y como tú, como tú, igual que tú. Sí, sí, a mí también me decían que eso no funcionaba, eso de colgar fotos, de colgar vídeos, me decían, eso no vale para nada, eso, bueno, no vale para nada en ese momento, porque todavía no salía, pero ahora está bien posicionado. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y encima sin pagar, que eso es orgánico, que eso es muy importante. Fuiste un millonario, y adelantaste a mucha gente. Claro, y ahora con la nueva página, estoy aquí con el cambio, que me da miedo, porque me van a echar para atrás, pero bueno, después me pondré, me posicionaré también bien. Bueno, hay formas, Jaume, hay formas de no perder el posicionamiento. Sí, el posicionamiento, sí, no, no, a ver, voy a hacer, voy a pasar los blogs, he ido pasando uno a uno a la nueva página, y ahora supongo que esta semana ya lo lanzaré. Lo que me ha extrañado, que me están llegando solicitudes de presupuesto de la página nueva, con el correo nuevo, y lo que me ha extrañado. Está online, yo la he visto. ¿La has visto? Sí. Pues no tendría que estar abierta, porque no está acabada todavía. Pues está, está, está porque el otro día la estuve ojeando, y cuando entras, se ve la vieja, y ópticamente, y después se va la nueva. Se va la nueva. Claro, es que no soy informático. Está, 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 por eso me ha extrañado que me esté entrando. Claro, llevaba un tiempo que no me entraba solicitud, ¿vale? Y digo, qué raro. Y digo, bueno, esto supongo por el cambio que estoy haciendo, estoy modificando cosas. Y ahora me está entrando, ahora me ha empezado, desde ayer o antes de ayer, a entrar un montón por la nueva. Sí, sí, está, está visible. La tengo que limpiar, porque todavía no está terminada, no está bien maquillada. Bueno, poco a poco, ya sabemos que cuesta, y que esto, y esto tira. Tú cuentas que donde tengo la tienda, en esta zona trabajo muy poco. Yo normalmente trabajo en la zona de Sarriá, Pedralbes, Las Corch, Zona Alta. Sí, en la zona alta. Sí, porque es lo que te digo, sobre la madera, los clientes que buscan madera, buscan diseños así en Punta Hungría, Espiga, instalaciones de tablillas, también en el resto de Barcelona, eh, lo más lejos, uno de los sitios más lejos que he ido ha sido en Normandía. Normandía. Normandía, colocar 20 metros de parque multicapa en Punta Hungría y ha acabado el aceite. Ostras. 20 metros. Ostras, qué caña, tío. Sí. Brutal, ¿no? Brutal, sí, sí. Después sí que he estado en Mallorca, he estado en Málaga, hace poco también estuve, ayudando a Paco, a Parque Guardo, ¿vale? Porque fui a ayudarle, bueno, que eso no te lo he contado, lo del parque industrial, listón por listón. Sí. Muchos parquetistas me han llamado, aquello que te llaman, Serra, eres un, que tengo aquí un cliente que ha visto tus vídeos y quiere lo mismo, y he tenido que explicar cómo hacerlo y con Paco me llamó porque tenía una clienta en Málaga y me bajé a Málaga a instalárselo. Ostras. Estuvimos allí unos cuentos de la asociación que estaban por la zona, que viven por la zona allí y estuvimos allí entre 4 o 5 instalándolo, ya que cuando nos juntamos también nos ayudamos a los dos sitios. Hicimos el Hotel Princesa Sofía, lo que es el restaurante. Ah. Vale. Y hace poco con él hicimos el edificio de Catalano Occidente que está en Plaza Cataluña, restauremos la parte noble. Hizo un Versalles, ¿vale? Hizo la reproducción y lo instalamos allí. Muy guay. Que eso también entra dentro de lo que es la asociación. Claro. El ayudarnos entre nosotros. Claro, claro. Bueno, Juan Carlos. Venga, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, Jaume, por haber venido a Pulidor a contar tu historia. Me lo he pasado súper bien. Espero que tú también. Sí, hombre, sí. Y nada, animar a la gente que nos escuche, que comparta el podcast para darnos a conocer así a más gente. Y, ah, tus datos de contacto, tío. Bueno, a ver. Tus redes sociales, tu... Mi red es muy fácil. En buscar en Google es muy fácil. Poner Parquet Serra y ya sale. Salen todas las redes sociales que tengo. Yo estoy en todas. En TikTok y todo esto. Muy bien. Estoy en todas. Estoy en todas y ya está. Y ahí me puedes encontrar. En Google Maps también. Si pones Parquet Serra, también sale en Barcelona. Muy bien. Pues nada, Jaume. Encantado. Igualmente. Pues muchas gracias por la entrevista. Y espero que salga bien. Sí, hombre, sí. Ha salido genial. Ya te mandaré el link para que lo compartas en las redes sociales y con Twitter. Vale, vale. Y nada, muchas gracias y hasta pronto. A ti. A ti por tu tiempo. Venga, muchas gracias. Cuento contigo para cositas. Vale, cuando quieras. Venga, tío. Venga. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Gracias.